También podemos preguntarle sobre el significado de esta declaración de pandemia y otros temas relacionados a la enfermedad, al doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, con quien estamos en comunicación en estos momentos. Buen día, doctor. Gracias por darnos unos minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer para mí saludar a la gente de Tucumán, en particular, porque el vicepresidente de la Sociedad Argentina también es tucumano, el doctor Costilla Carter. Sí, con él estuvimos hablando también. Sí, me decían que no podía hoy. Bueno, en primer lugar, si nos puede echar un poquito más de luz sobre qué significa o qué podría implicar a los países, por supuesto en particular a la Argentina, esta declaración de pandemia de la OMS a nivel mundial. En realidad, afecta muy poco, porque Argentina, esta declaración de pandemia se hace para que los países empiecen a tomar medidas que son medidas que ya Argentina viene tomando y, de hecho, ha adelantado más medidas que las que está pidiendo la OMS. Claro. Pero hay muchos países en el mundo que no han hecho nada y que la OMS está muy preocupada. Muchos países del centro de Europa que, por una cuestión de recursos o del sistema de salud, no han hecho las pruebas y posiblemente pudiera estar el virus circulando y no se está buscando, digamos. Entonces, el hecho de poner que esto es una pandemia obliga a los países a cumplir con los compromisos que asumieron en el Reglamento Sanitario Internacional y le da derecho a la OMS a poner sanciones, a buscar fondos, a poner restricciones de viaje, a cerrar fronteras, una cosa que facilita un poco más, burocráticamente hablando, digamos, pero no en la práctica, con nosotros en este momento. Doctor, bueno, usted mucho mejor que nosotros, seguramente lo sabrá, que hay un gran debate en nuestra sociedad, en todo el mundo, sobre qué tanto tenemos que preocuparnos por esta enfermedad, si está sobredimensionada la preocupación, ¿qué tenemos que mirar? ¿en qué tenemos que estar atentos? Hay que mirar qué es lo que le preocupa a la gente. Si la gente cree que se va a morir, no se tiene que preocupar. La gran mayoría de las personas no se va a morir. Nos tenemos que preocupar para que no se infecten las personas mayores, que son las que tienen riesgo alto de mortalidad. Esta epidemia afecta a todas las personas, pero los menores de 50 es realmente un cuadro leve respiratorio. El problema es que las personas de 70 o de 80 años tienen un riesgo alto de morir, de 10 y 15%. Entonces, la única forma de proteger a esas personas mayores es logrando que la epidemia no se desarrolle en el país, o sea, de poco volumen, porque no podemos poner en burbuja de plástico a las personas mayores de 60. Entonces, por eso es que causa tanta preocupación. Pero a nivel de gente común y corriente, que la gente sepa que si tiene un familiar querido mayor de 60 o 70 años, tiene que hacer todo lo posible para que no se infecte, pero que ellos personalmente no van a tener riesgo. Y esto implica lavarte bien las manos permanentemente, lavar, desinfectar bien la casa, mantenerla limpia, sobre todo donde viven las personas mayores, evitar que las personas mayores tengan mucho contacto con muchas personas, en particular gente que no conozcan, o gente que venga del exterior, que es por donde más fácil va a llegar el virus, más rápido. Doctor, ¿qué efectividad tiene haberse vacunado para la gripe, por ejemplo? La gripe, la vacuna no tiene efecto contra el coronavirus, lamentablemente, pero le estamos pidiendo, por favor, a todos los que no se vacunaron, que se vacunen, porque los beneficia de dos formas. Por un lado, si se ingripan o se agarran una neumonía para la cual hay vacuna, van a tener que ir a un hospital, y en un hospital hay más riesgo de contra el coronavirus. Claro, se puede complizar el cuadro. Y por otro lado, si uno tiene neumonía y se consolida la mitad de un pulmón y se daña la mitad del pulmón, si después tiene coronavirus, le queda medio pulmón para responder. Entonces es necesario también que esté vacunado. Entonces por eso es tan importante, insistimos, más de 65 años, vacunan la neumonía y de gripe, pero no va a tener un efecto directo sobre el virus. Doctor, hay otra cuestión también que a nosotros, particularmente a los tucumanos y a quienes vivimos en el norte del país, nos preocupa, que es el dengue, que no estaba en nuestra provincia, ya llegó, ya hay más de 60 casos en pocos días. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta otra enfermedad? Tenemos dos grandes problemas. Estamos en medio de una epidemia terrible de dengue y todo nuestro recurso y todo nuestro esfuerzo y nuestro personal está enfocado en el coronavirus. Entonces es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo con dos epidemias y cuando se vaya el dengue, porque empiece a bajar, a aumentar el frío y a bajar el calor, va a aparecer la grita. O sea que siempre vamos a estar bailando con la marrenga. Pero en ese sentido lo que tenemos que hacer es no desesperarnos y tratar de hacer lo máximo posible con lo que tenemos. En dengue, ahí lo crítico es que las personas sepan diferenciar los cuadros y sepan que tienen que ir cuando hay cuadros graves, digamos, cuando tienen fiebre muy alta de más de 48 horas, de 38 grados, más de 48 horas, dolor retroocular, dolor de músculo, algunas veces con molestias abdominales y si tienen sangrado o hematoma, es urgente la guardia. No tomar aspirina, tomar paracetamol y evitar al máximo todos los lugares donde los mosquitos se puedan criar en su casa. O sea, cualquier acumulación de agua en cualquier lugar, en el techo, nadie revisa, nadie revisa las canadetas, nadie revisa las macetas. Entonces eso hay que ir a ver que no se esté amontonando agua ahí porque después a la noche esos mosquitos, las larvas explotan y los mosquitos, digamos, van a circular, van a picar a alguien con dengue y van a picar después a una persona. Y van a enfermar. Y después, las fumigaciones no sirven salvo que se hagan alrededor de la cuadra de la casa donde hay alguien con dengue porque la fumigación mata solo el mosquito grande. El mosquito está dando vuelta, ya. Exacto. Claro. Nosotros queremos matar el mosquito, digamos, pero la larva no se mata, entonces no es que baja el volumen de mosquitos. Lo que tenemos que matar son los mosquitos que están dando vuelta alrededor de alguien con dengue porque ahí se va a picarlo y va a picar a otra persona. Entonces esas fumigaciones sí sirven porque estaríamos matando más mosquitos con dengue que no cualquier mosquito que está en la plaza. Claro, seguro, seguro. Doctor, el último minutito que le quitamos, ¿cómo ve usted al país, a la Argentina respecto, cómo está preparado el país en su sistema sanitario ante la posibilidad de que esta enfermedad llegue y llegue con fuerza, digo, el coronavirus? Mira, el coronavirus va a llegar porque no estamos aislados y no lo va a parar el sistema, no lo va a parar el sistema de salud, lo va a parar la gente. Claro, claro, sí, sí, sí. En China hicieron hospitales, invirtieron en muchísimas cosas de detección, pero los casos no bajaron hasta que no se encerró todas las personas en su casa y dejaron de salir. Sí. Entonces, si nosotros logramos ahora empezar a cambiar algunas prácticas sociales que hagan que si entra al virus no se transmita tan rápido, podemos tener la chance de que nuestro sistema de salud lo pueda resolver. Si no, nos va a pasar lo que le pasa a Alemania, Francia, Italia, que por más que tengan buenísimo sistema de salud, se desbordan. Sobrepasan, se desbordan. ¿Cuál es esa práctica? Otra vez, lavarse la mano, ventilar bien, limpiar las superficies, evitar el aglomerado o reuniones multitudinarias, sobre todo si viene gente del extranjero, exigirle a los turistas que se queden en sus casas, en sus hoteles, o a la gente que vuelve del exterior que se queden en sus hoteles, porque ahora por ley tienen que estar dos semanas en sus casas los que vienen del exterior, y a los médicos que en cada hospital implementar, digamos, lo que sería el protocolo de asistencia y tener claro cómo hacer para que cuando llegue el primer caso ese caso no esté en contacto con otras personas que se haya aislado rápidamente, y buscar el coronavirus en todas las personas que tienen neumonía grave que está con asistencia respiratoria mecánica, porque esos pacientes muy muy graves por ahí, aunque no hayan ido al exterior, podrían, digamos, haber estado en contacto y eso nos permite ver por dónde está circulando el virus. Perfecto, doctor, muy amable, clarísimo, agradecemos mucho el contacto y los minutos que nos se dio, muy amable, buen día. Que te vaya bien. Chao.